Esta vez, a diferencia de las otras navidades en las cuales habíamos sorteado televisores, autos o electrodomésticos, decidimos que la gente no sea la beneficiada por comprar en la forma de navidad. Los beneficiados van a ser los niños del hospital del niño. De esta manera creamos esta campaña, Comparte Salud, la cual esperamos tenga como resultado conquistar un pedazo más grande del corazón de todos los peruanos. Pero para que esto funcione, te necesitamos a ti. Porque la única forma de lograr nuestras metas es que tú ayudes comprando en IngaFarma. Cada vez que tú compres un remedio, un artículo de aseo personal o lo que sea, vas a estar ayudando a los niños que más los necesitan.